¿Por qué no le duran las extensiones de pestañas a tu clienta? Desde que tú colocas el adhesivo, ¿notas cómo hay una aura blanca alrededor de tu adhesivo? Cuando el adhesivo que tiene cianocrilato... ¡Suscríbete al canal! 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 el filo a una lima nueva tomate el palito de naranjo o cualquier otra herramienta que podría quitar el filo de la lima las limas nuevas tienen los bordes super afilados es muy fácil de cortar a la cliente en el lateral la piel así que toma mi consejo y deja de cortar a las clientas si te gustan mis consejos puedes seguir mi blog tengo un montón de información interesante mira los surcos que deja la lima no hagas esto siempre siempre procura quitar el filo a una lima nueva tomate el palito de naranjo o cualquier otra herramienta que podría quitar el filo de la lima las limas nuevas tienen los bordes super afilados es muy fácil de cortar a la cliente en el lateral la piel así que toma mi consejo y deja de cortar a las clientas si te gustan mis consejos puedes seguir mi blog tengo un montón de información interesante mira los surcos que deja la lima no 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 no